No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentida La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y arrancar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Y si te perdone, no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea se quedara entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque ese es el riesgo No me pidas perdón por favor te suplico porque ese es el riesgo No me pidas perdón por favor te suplico porque ese es el riesgo Y arrancar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdone, no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque ese es el riesgo que pueda perdonarte Víctor Vidal Víctor Vidal Víctor Vidal